Otro segmento que llega nuevo aquí al programa de Nuestra Hora con Leti, la nutrióloga Andrea, compartiendo bienestar con Andrea Morales. Bienvenida, mi Andrea. Muchas gracias, aquí estamos despertando el apetito. Ay, sí, sí, no, 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 yo ya tengo... Y nos pusimos de acuerdo también en ponernos hermositas. Muy ad hoc con el mes de febrero, del amor, de la amistad. Y bueno, Andrea, vamos a empezar con qué platillo, ¿qué es lo que nos recomiendas para tener una comida saludable, una vida saludable? En esta ocasión quise preparar unas ricas tostadas de pollito con verdura, aguacate, que su función es que está completando todo lo que son los grupos de alimentos que necesitamos para un platillo completo. Entonces, en esta ocasión tengo lo que son las tostadas. Estas son tortillas de nopal. Las tortillas de nopal las utilizamos porque dos de ellas equivalen a una de maíz. Entonces, hace que puedas comer más abundante, más rico y que te sientas más saciada, pues más rápido, ¿no? Entonces, vamos a preparar lo que son las tostaditas que llevan la base de aguacate, el pollito y la verdurita. Su salsita. Su salsita sin faltar la salsa. La tostada, ¿tú la haces? Sí, estas las puedes meter en la air fryer, en el hornito. Muchas de mis pacientes las ponen en su sartén, entonces se puede hacer normalmente así. Estas yo las utilizo para enchiladas, para sopa de tortilla, para taquitos. Entonces, cumplen con todo lo que uno busca como mexicano, ¿no? Que busca lo rico. Ya, entonces, vamos a probar la tostada en este momento. A ver, vamos a ver. Mmm, 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 mmm. Qué deliciosa. Y bueno, pues aquí agarro la servilletita. La servilleta. Y así es como vamos a despedir este segmento tuyo. Claro que sí. Y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Aquí vamos a estar apareciendo con comida rica y que nos despierte el apetito todo el tiempo. Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si, pues, así vamos a despedir el programa? Muy bien. Muchísimas gracias, mi Andrea, y así la van a estar viendo aquí una vez al mes en nuestra hora con Leti.